También invitamos a muchos sectores de la comunidad que no estaban participando y que sí por ordenanza están convocados, que son todas las iglesias que están reconocidas por el Estado, los centros de estudiantes, juntas vecinales, distintas instituciones que por ordenanza deberían participar, pero por alguna razón u otra no lo estaban haciendo. Y en vistas a que este año se renuevan las autoridades del CONAF, y precisamos del quórum necesario, la idea era invitarlos, que conozcan la ordenanza, para qué sirve, que justamente el CONAF si bien no es vinculante, tiene la función de generar políticas públicas para niñez, adolescencia y familia, precisamente, para que luego sean aplicadas por el municipio de Puerto Madryn. Por eso es importante que conozcan ese texto, que elijan entre sí, porque por ejemplo los clubes tienen una representación, todos los clubes deberían elegir un representante, todas las iglesias deberían elegir un representante, lo mismo los centros de estudiantes, etc. En lo que es institucional, ya están las representaciones, el concejal por la mayoría, por la minoría, salud, educación, pero la parte de organizaciones no gubernamentales tienen que tomar una decisión entre sí, para que haya un representante que dé quórum y finalmente podamos renovar las autoridades. Pero sobre todo que haya participación y justamente que sepan que hay un espacio en el Consejo Liberante que permite la discusión, el debate y el diseño de políticas públicas para niñez, adolescencia y familia.